Te haré lejos de ti, prenda de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Y que viva la victoria es puro, pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo es que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cuántos hermanos? Salucita y muchas gracias Mira, se arrojó, mire, mire Entrenle Ah, la cuña se está haciendo pato ¿Qué tomo es este? Le estoy entrando, dije Es el mío Vamos a probarlo, saludita Salud, salud, salud Salucita, mami Ay, mami, dale, por favor Salucita, mi niña Salud 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 Aquí nos hubiéramos quedado Aquí nos hubiéramos quedado Aquí nos hubiéramos quedado Fíjate a la niñita, hija Quiero con la niñita ¿Cómo? Y bueno, y usted que sabe de mezcal ¿Cómo es? Puede saber uno que es bueno Que está bueno el mezcal Están preciosas sus gallinas Ah, creo que va a poner huevitos La patita Pero es a casa, Meli Te digo que está precioso Vamos a filmar donde sacan el mezcal Y luego donde está el horno, ¿no? El horno está allá abajo Le pasaron el maldillo aquí ya machacado Esperan a que el sermente aquí Y ya entonces ya lo pasan para allá Para que le echen lumbre y ya caiga el mezcalito ahí en la manguera ¿Acá es donde le echan lumbre o acá? Sí, abajo Abajo Ahí le echan la leña y ya Acá le echan la lumbre Y acá es donde ya Y acá es donde ya cae el mezcalito Nomás que ahorita no están trabajando ¡Chica! 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 Y acá es donde el caballito se encarga de moler el maguey. Tienen el pozo. Y lo mero mero está al fondo. Aquí es donde se fermenta el mezcal. Así va pasando el proceso, el vapor. Y ahí, donde esté el hojito, ahí ya va saliendo el mezcal, gotita por gotita. Y acá es donde le meten la lumbre, ¿verdad? Ajá, aquí es donde le meten la lumbre. Aquí está el mezcal. La parte de arriba que no está entre el agua, no se moje. Porque si no se moje, se huele muy fuerte. ¿Cuál? Ah, es que ahorita que estaba la piña... ¿Así lo sacan? Sí. Así se saca el mezcal. Aquí encima le está sacando el mezcal. Está saliendo. Así que cae el chorrito también y va como está saliendo. Mira. Esta está haciendo espumita, ¿verdad? Sí. La perla que le llamamos. Adentro se ve. Ah, eso tiene. Es la perla. Mira. Es el mejor mezcal, ¿eh? No le digo que aquí hay mezcal, pero lo que necesita uno es aguante. No le digo que... No le digo que aquí hay. No le digo que hay mezcal... Acá, cabrón. No. No. ¡Mamá! Son partidas de fermentación las tinas, pero no tenemos la de... Pero no tenemos la de... Ahorita... Hasta mañana vamos a cortar, magecho. Acá son las tinas de fermentación. Y ha visto el señor cómo está sacando el mezcal de las barritas. ¡Mamá! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! 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 Te voy a tomar la foto ¡Dos! 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 ¡Dos!